La Opinión del Canal Cartagena La Opinión del Canal Cartagena La Opinión del Canal Cartagena Oye María Camila, hace muchos ratos no nos veíamos personalmente De acuerdo, y ahí ya hace ya unos meses o más Mucho más, mucho más, mucho más Para mí es muy grato tenerte por acá Bueno, ¿cómo está el panorama de inversión en Cartagena y el departamento de Bolívar? Usted que tiene todos los datos Quisiera empezar de pronto por comentarles qué es Investing Cartagena Más bien, empecemos por el derecho Para que la gente entienda un poco cuál es nuestro rol Así es Y cuál es nuestra función para el desarrollo económico y social No sólo de Cartagena sino de Bolívar Investing Cartagena y Bolívar Somos la agencia de promoción de inversiones de la ciudad Es una alianza público-privada En la que trabajamos de la mano con la alcaldía de Cartagena Con la gobernación de Bolívar La Cámara de Comercio de Cartagena La ANDI seccional Bolívar Y diferentes empresas pues que también nos apoyan O son aliados estratégicos nuestros Nuestra función o lo que buscamos nosotros es Atraer nuevos proyectos Nuevas empresas que lleguen a nuestro territorio Con unos objetivos muy claros Estamos buscando que haya una mayor generación de empleo Que haya un aumento de oportunidades Para los cartageneros y bolivarenses A través de estas nuevas empresas Nuevos proyectos que puedan llegar a nuestro territorio También estamos encargados de lo que es la promoción De Cartagena y Bolívar como un destino de inversión Aquí quiero ser muy clara No es promocionar a nuestro territorio como un destino turístico Como lo hacen otras entidades Para eso está Corpo Turismo, ProColombia, etc. ProColombia Sino para que nuevos empresarios, inversionistas Nacionales o internacionales Le pongan los ojos a nuestro territorio Hacemos entonces todo lo que tiene que ver con promoción A través de aliados como ProColombia O asistencia a ferias nacionales e internacionales Un trabajo muy arduo De tocarle las puertas a estos sectores O estas empresas que queremos puntualmente que se vengan a instalar Y también trabajamos lo que tiene que ver con el clima de negocios Nosotros le hacemos un monitoreo A todos esos trámites Que todos los empresarios locales Nacionales o internacionales Tienen que hacer precisamente Para poder abrir un negocio Abrir una empresa Y con este monitoreo lo que buscamos Es que cada vez sea más fácil Hacer negocios en nuestra ciudad La famosa tramitología termine Y sea mucho más fluido el asunto Entonces también trabajamos En lo que tiene que ver con todo el clima de negocios Perfecto Y en ese como le preguntaba inicialmente El panorama de inversión ¿Cuáles son los inversionistas que están llegando a la ciudad? ¿Cuáles son las empresas que se están interesando por la ciudad? Bueno Cartagena y Bolívar Tenemos primero unas ventajas O unas características muy particulares Que yo creo que aquí tenemos un potencial Que hemos venido aprovechando Y que tenemos que seguir aprovechando Esas ventajas que tenemos Obviamente nuestra ubicación estratégica Cartagena y Bolívar Es un territorio que a la final cuenta Con una conexión Una logística multimodal Entonces contamos con lo que es Una facilidad aeroportuaria Que en la región Caribe Contamos con la mayor conectividad aérea A través de nuestro aeropuerto Contamos con un sector logístico Bastante fortalecido Y que somos la plataforma exportadora del país Y pues obviamente sabemos Que somos el principal destino turístico Entonces quería hacer esta introducción Porque esto nos lleva Precisamente a ese interés De los inversionistas Tanto nacionales Como internacionales En Cartagena y en Bolívar Tenemos una particularidad también Y es que empresas de otras partes de Colombia Quieren relocalizarse a la costa Caribe Y en este caso pues obviamente En Cartagena y en Bolívar Precisamente para utilizar Todas esas facilidades logísticas Hacia esas empresas exportadoras Y a nivel internacional Pues también muchas de las empresas Que están llegando Tienen que ver Para convertirse también O tener sus hubs No solo para Colombia Sino para Latinoamérica Y para poder acceder A los diferentes mercados Y eso logísticamente Por supuesto que ayuda muchísimo A las operaciones Exactamente Entonces Eso va muy de la mano Con nuestras cifras Que hemos venido Teniendo Desde Inversing Cartagena En este año En particular El 31% De los inversionistas Interesados En invertir En nuestra región Ha tenido que ver Con infraestructura Para turismo O sea todo lo que tiene que ver En fortalecer El sector turístico En temas de infraestructura Nuevas cadenas hoteleras Nuevos tipos De conceptos De hotelería Inclusive Parques temáticos Temas de diversión Ese es un interés De inversionistas Que estamos teniendo Y que esperemos Que pues Algunas de esas cuentas Se concreten También tenemos Obviamente El sector Lo que tiene que ver Que ha venido Creciendo Y a raíz de la pandemia Todo lo que tiene que ver Con energías renovables Y con el sector De servicios tecnológicos E-commerce Estos sectores Son relativamente Nuevos Para nuestra región Sí En cuanto a que estén Con esas cifras Tan altas De interés De inversionistas En nuestra región Y tiene una Una explicación Y es precisamente Todos estos cambios Del mercado A nivel mundial A raíz de la pandemia Sí Son tendencias Que ya se marcan El presente y futuro Y Cartagena Está mirándolo De ese punto de vista Y pues seguido Tenemos empresas O inversionistas Interesados Ya en nuestros sectores Estratégicos Que pues El sector logístico El sector petroquímico Plástico El sector agroindustrial Que ya pues Venían Obviamente Con un gran interés A lo largo De todo este tiempo Pero sí quería resaltar Esos precisamente Energías renovables Y todo lo que Tiene que ver Con el servicio De comercio electrónico E-commerce Que han sido Como una tendencia De estos dos años Atrás para acá Perfecto Y yo quiero No quiero parecer Como la oveja negra De la familia Pero hablemos De los peros ¿Cuál es El mayor Las mayores inquietudes O las O las Digamos Los problemas Que han tenido O que se han visto Dentro del clima Para invertir en Cartagena Esto con el ánimo De por supuesto De mejorar El asunto Y es una de nuestras Funciones también Tener Identificados Esos retos Para trabajar Con los diferentes Aliados El sector público Privado Y la academia Precisamente En esos retos Que tenemos Y creo que Ahora que me preguntas No solo son los retos De Cartagena y Bolívar Y creo que muchas De esas falencias Son a nivel país También Digamos Nosotros inclusive Le hicimos una encuesta A los inversionistas Que nos contaran Cuáles son Esos retos O temas Por mejorar Como ciudad Y departamento Y esa misma encuesta La replicamos Con las otras agencias De inversión En el país Y muchas de las respuestas Fueron similares Y ahí te puedo comentar El tema De recursos humanos Enfocándose Sobre todo El tema De bilingüismo Es un gran reto Y para una ciudad Turística como esta Por supuesto Es una falencia importante Así es Entonces ese es uno De los temas Que creo que tenemos Que apostar Y no solo En Cartagena y en Bolívar Sino a nivel país Y realmente queremos Apostarle a convertirnos En que el turismo Y turismo sostenible Se convierta En este nuevo petróleo Pues sin duda Tenemos que tener Un recurso humano Y el tema De bilingüismo Y no solo Para el turismo Por ejemplo Para el sector De servicios Tecnológicos El sector De BBOs Que son todos Estos call centers Y otros tipos De empresas Tienen Ahorita mismo Una alta demanda De personal Bilingüe De más de En este caso Digamos Tenemos Mira para el caso De Cartagena Tenemos una empresa Que tiene una demanda De mil personas Mensuales Mil mensuales Pero el caso Es que tienen Que ser bilingües Claro A nivel B2 Y es complejo Para ellos Encontrar personas Ahí bueno Precisamente En esos retos Hemos definido Unas líneas de trabajo Y con diferentes entidades Y digamos Con la Fundación Promigaz Con la Fundación Santo Domingo En alianza Con Inves Hemos venido Pues capacitando A ciertos grupos De jóvenes Para que puedan Aprovechar Esas oportunidades Y otro de los grandes retos Que tenemos sin duda Y vuelvo y comento No solo Cartagena Y Bolívar Sino Avenida del país Es el tema De la tramitología Muchas quejas En los tiempos De las diferentes entidades Y para eso Precisamente A todo Como te decía Es buscarle Una solución Estamos trabajando Con el gobierno nacional En una ventanilla Única de inversión Una ventanilla Única Donde El inversionista Pueda ser Una sola Y salir de todo eso Y ya Exactamente Entonces eso Se está trabajando Con el gobierno nacional Y hay ideas Poder replicarlo A nivel regional Y local Y que nosotros Podamos tener Por ejemplo Nuestra ventanilla Única del inversionista Para que puedan Evitar Toda esa tramitología Perfecto Camarica Mira vamos a hacer Una breve pausa Y cuando regresemos Vamos a seguir hablando Sobre Esta atracción De Cartagena Como sitio De inversión Y luego Un evento Que ustedes tienen Programado Que me parece Muy interesante Y que todos Aquí en la ciudad Con este interés Deban participar Ya volvemos Aquí a la opinión Del Canal Cartagena No te dejes engañar Si a tu casa Llegan personas En nombre de Aguas de Cartagena Pídele la identificación De la empresa Así como esta No te dejes engañar Los delincuentes No van a ganar Aguas de Cartagena Somos parte de ti Somos aguas de Cartagena Estar afiliado en Confenalco Vale la pena Los mejores servicios A su alcance Para que tus colaboradores Tenga mayores beneficios Realiza ya tu afiliación Y disfruta de los mejores servicios Recreación Subsidio de vivienda Crédito Deportes Programas de protección social Escuela de música y baile Ciudad escolar Y se desarrollo Más información 311-632-9426 En www.confenalco.com Vigilado supersubsidio Volvemos a la opinión Este es el canal Cartagena Y estamos hablando De inversiones en Cartagena ¿Qué es lo que está ocurriendo En esos términos? ¿Quiénes son los que están Interesados en invertir En Cartagena? ¿Para hacer qué? ¿Para qué? Etcétera ¿Qué tan bien? ¿O qué tan mal? No lo sé Díganme lo sé Le está yendo A los inversionistas Que ya están Aquí en Cartagena Bueno, realmente Hicimos hace poco También una encuesta Ahora con todo El tema de cambio De gobierno A ver cuáles eran Las proyecciones Y te comento Que la mayoría Siguen con sus planes De expansión O sea que las empresas Muchas de las que ya Están localizadas Están pensando En expandirse Que eso es una gran noticia Porque no son solo Estas nuevas Que están llegando Sino que muchos Están teniendo Proyectos de expansión ¿Y de qué sectores Son esas inversiones Esas empresas? Bueno, aquí obviamente La mayoría son Del sector turístico Del sector industrial El sector petroquímico-plástico El sector de astilleros Que ya son Empresas que están localizadas Y que están buscando expandirse Digamos que de alguna forma No han sentido Incertidumbre Frente al Nuevo gobierno Que ya cumplió 100 días Sin el poder Bueno, realmente yo creo Que ha sido Como en cada cuatro años Con cualquier cambio De gobierno Pues siempre hay unos meses Mientras La transición La transición Pero por el momento Realmente En este momento Pues está muy positivo El panorama Y respecto De la reforma tributaria Digamos eso Que básicamente Lo que habla la gente En la calle Es que por fin Los ricos Van a pagar Es decir Las grandes empresas ¿Ha sentido alguna Digamos Algún malestar Frente a esta Reforma tributaria Por parte Del empresariado? Bueno Obviamente Hay unos temas En la reforma Que si Le impactan A muchas de las empresas Ya localizadas Algunos sectores Como las zonas Francas Algunos sectores Puntuales Pero también Creo que el sector Privado Siempre ha estado Abierto Y uno ve Cómo Han estado Dispuestos De seguir Aportando A ese desarrollo Económico Y social Entonces bueno Tocará ver Cómo se ajustan El 2023 Que cuando empiece A aplicar Bueno Hablemos Del Investment Summit 2022 Es un evento Que a mí me llama Mucho la atención Porque Va a tocar Varios temas Ya lo mencionaste Al principio El e-commerce Que es el comercio Electrónico Cartagena y Bolívar Como plataforma Como epicentro De la generación De energías Limpias Y energías Verdes Y otra serie Digamos De Formas De hacer negocio Grosso modo Primero Para adentrarnos En este tema De qué se trata La actividad Que es el próximo 22 de noviembre Aquí en Cartagena En el Hotel Intercontinental Y es gratuito De acuerdo Bueno primero Quisiera invitarlos A todos Los que nos están Escuchando Es un evento Gratuito Abierto al público Y realmente Son unas temáticas De interés Para toda la ciudad Y nuestro territorio Va a ser En el Hotel Intercontinental A partir de las 8 de la mañana Y como te comentaba A su momento Realmente son Las temáticas Uno muy alineadas Con el gobierno nacional Y estas nuevas apuestas Que como territorio Queremos orientarnos Y es hacia Esas inversiones Sostenibles Entonces Nuestra conversación Y todos los paneles Y la agenda Académica Va a estar muy orientada A cómo proyectarnos Como un destino De inversión De talla mundial Pero sobre todo Sostenible Y para eso Cogimos pues Tres o Cuatro Temas Que son Pues los más estratégicos En este momento Uno como mencionabas Como nosotros En Cartagena y Bolívar Tenemos todas las posibilidades Para seguir Posicionándonos Como el hub Energético Del país Hemos escuchado En muchos espacios Sobre esa transición Energética En la que No solo Colombia Sino a nivel mundial Pues es la Lo que está Marcando En este momento Y el futuro Y aquí pues Cartagena Ya tenemos Unos avances Importantes Y en Bolívar Entonces es La energía eólica Energía solar Lo que tiene que ver Con el hidrógeno verde Entonces en este panel Nos va a estar Acompañando Empresas Que están liderando La temática A nivel regional Uno Surtigás Del grupo Promigás Que como sabemos Tiene uno de los primeros Pilotos De hidrógeno verde Del país Aquí en Cartagena Y en Bolívar Adicionalmente Bueno Ecopetrol También tiene Tiene uno Exactamente Contaremos Contaremos Con el gerente De Gal Gal es una empresa De un cartagenero Que el visionó Y le apostó A todo el tema De energías renovables Y tiene diferentes proyectos Más de 8 o 9 proyectos De parques solares Contaremos También Con El representante De Vientos Alicios Ellos son Los que Tienen el primer Parque solar Van a tener El primer parque solar Perdón Eólico En Bolívar Y también Nos van a acompañar De Termo Candelaria Que sin duda Pues es un jugador Fundamental Para nuestra región Y el país Entonces La conversación Pues va a estar liderada Por la Cámara de Comercio De Cartagena Que también está liderando El clúster de energía En la región O sea Es como El primer tema O gran Tema Del evento De la parte académica Sí A mí Yo voy a confesarte Yo creo que ya lo he dicho En otras oportunidades Aquí en ese programa Yo soy desde Temprana edad Fan de las energías Alternativas Sin que en ese entonces Se llamaban de esa forma Se llamaba Energía solar O energía eólica Etcétera Pero no Digamos No se había agrupado Todo en un solo sector Y aquí vemos Quiero poner ejemplos Aquí vemos Santa Rosa de Lima He visto Una granja solar O bueno De paneles solares Lo que me parece Me interesante Y que ya se acerca Digamos Esa nueva tecnología Esa nueva forma De generación De electricidad Digamos De energía Cercano a la ciudad Que veíamos Primero en otros países Luego en otros departamentos Como en la Guajira Que hay parques solares También Y eólicos Y ya que se acerquen A nuestro departamento Y a la ciudad Me parece muy interesante Y en ese sentido Como Digamos Les parece muy atractivo Esta zona Del país ¿Por qué? Por su geografía Sí Obviamente Contamos con una radiación Que funciona Para lo que tiene que ver Con proyectos De energía solar Un dato que muchos No conocen En Galera Samba Contamos con uno De los vientos Los mejores vientos Para lo que tiene que ver Con proyectos Eólicos De energía eólica Inclusive Muy a la par De la Guajira Que se viene posicionando También con proyectos Eólicos En Galera Samba Tenemos muy buenos Vientos Así que bueno Tenemos pues todo Un conjunto De ventajas Para convertirnos En ese hub Energético Y para aterrizar Luz más a la gente ¿Y eso qué significa Por ejemplo En empleabilidad Para la ciudad Y el departamento? Pues claro Muchas de estas empresas Están teniendo Inclusive Ya hay sectores Muy puntuales Que hoteles Que ves que están Ya incluyéndose Transformándose Transformándose Diferentes empresas Del sector industrial Del sector logístico Que están haciendo Inclusive Centros comerciales Ya con sus techos Y a la final Es generación de empleo Estos son nuevas Oportunidades Nuevas líneas de negocio Y sectores Pues que no teníamos Ese mercado Y que se está abriendo Y repercute Directamente En la generación De empleo Vamos a hacer Una segunda Pero muy breve Pausa Y cuando regresemos Vamos a seguir Hablando sobre Esos paneles Que nos trae Este evento Del próximo 22 de noviembre Aquí en Cartagena Y me va a decir Quienes son los que Pueden o podemos Asistir a esa actividad Ya regresamos Aquí la opinión Pilas con la lluvia Ten siempre a mano Los siguientes contactos De emergencia Una campaña De la gobernación De Bolívar Bolívar I Detrás de cada uno De nuestros equipos De cada calle limpia De cada solución ambiental Hay un operario Un colaborador Un grupo humano Que trabaja Con amor y pasión Personas comprometidas En aportar A la transformación Ecológica Que tanto Necesita Nuestro ambiente Son ellos Hombres y mujeres Que a diario Se entregan Con responsabilidad Y disciplina A pesar de cualquier Adversidad O condición climática Su interés Es únicamente Tu bienestar Ellos son Los que hacen posible Que todos nosotros Podamos tener Una Cartagena Limpia y sostenible Seguimos hablando De Cartagena Su economía Su crecimiento social Y económico A través de quienes Están interesados En invertir En la ciudad Que es lo necesario Cierto María Camila Para poder Seguir avanzando En estos términos Seguimos hablando Entonces Del evento Que hay El 22 Me llama mucho la atención El Investment Summit 2022 Cartagena y Bolívar En el Hotel Intercontinental Otro de los paneles Me llama la atención Inversiones sostenibles Como oportunidad De desarrollo económico De acuerdo Así como te comentaba Una de las Pautas O grandes Lineamientos Que tenemos que tener Como territorio Es hacia Esas inversiones Sostenibles Ya tenemos Muchas empresas Muchos casos de éxito Y precisamente En este panel Queremos tener Esa conversación Aquí nos van a estar Acompañando Uno de la embajada De los países Bajos Con la cual Tenemos una Una alianza A través de Cooperación Internacional Del distrito De Cartagena Para diferentes Proyectos Sobre el agua Puntualmente El proyecto Water as Leverage Tenemos Vamos a tener También A Serena del Mar A Nobus y Vitas Obviamente Ellos han En todo su proyecto Esta nueva ciudad Dentro de Cartagena La ciudad soñada Que llaman Incluido Todo el tema De sostenibilidad Tendremos A Essentia También Como una de las Empresas Que hemos visto Que le han apostado A la economía circular Que el grupo Puerto de Cartagena Que desde el sector Logístico También Le han venido Apostando A diferentes Proyectos De sostenibilidad Entonces la conversación Va a estar En torno A cómo Podemos nosotros Desde Cartagena Y Bolívar Apuntarle A esos objetivos De desarrollo Sostenible Que realmente Son también Como la tendencia Actualmente Así es Nueva era Del e-commerce Del comercio Electrónico Que como ya Lo habíamos dicho Más temprano Es una tendencia Que es para instalarse Donde todo es A punta De la digitalización De las transacciones Del comercio Etcétera De acuerdo Aquí lo que queremos Es precisamente Hablar sobre esas pautas O cuáles son esos retos Y ese plan Que como ciudad Y departamento Debemos tener Para convertirnos En ese hub De e-commerce Realmente nosotros Lo que quisiéramos Y dentro de nuestras apuestas Es convertirnos En el hub De comercio electrónico Para el país Soñar Y por qué no Tener a estas grandes Empresas Que utilizan Todas esas facilidades Logísticas Para enviar Todas las mercancías A nivel mundial Pues desde Cartagena Y desde Bolívar Como sus propios Centros de distribución Y por ejemplo Insisto yo Para aterrizar más En el tema Cuando hablas De mercancías No solo se refieren A No sé Productos tecnológicos O que otra cosa Pero digamos Por la vocación Agroindustrial O agro De nuestro departamento Los que siembran Yuca Plátano O caña de azúcar En turbaco O digamos Ese tipo De Que la ciudad O el departamento Empiece a vender Electrónicamente Este tipo de productos Y empezarlos a exportar ¿Es posible eso? Claro que sí Esa es la apuesta Que debemos de tener Y por eso Precisamente Queremos empezar A dar Esa discusión Todos estos Temas agroindustriales Que lo que necesitamos Es fortalecer Esa transformación Agroindustrial Por ejemplo Que el que siembra El aguacate No solo tenga La facilidad De exportar El aguacate En sí Sino El aceite De aguacate El guacamole O sea Con valor agregado Allí Con valores agregados Entonces Esa es una gran oportunidad Que tenemos Como territorio Bien Otro panel Y esa sí es La jovia de la corona Que es el tema turístico Infraestructura Turística sostenible De acuerdo Y aquí precisamente Quisimos Focalizarnos Hacia ese turismo Sostenible Al que le queremos Apostar Como territorio Y atraer Esa inversión O estos nuevos proyectos Que quieran llegar A la ciudad Que le apuesten A un turismo Sostenible Una infraestructura Turística Sostenible Aquí vamos a tener El caso Casos puntuales Por ejemplo Del Four Seasons Que sabemos Que pronto Pues están en construcción Y queremos Pues escuchar De primera mano Cómo va a ser Ese proyecto Cómo están vinculando A la comunidad En este proyecto Y cuál es su visión Sobre sostenibilidad También tendremos Por ejemplo Del grupo Aaron Inversionistas Aaron Que tienen diferentes proyectos Como Macani La Cerresuela Bastión Que inclusive Le han seguido Apostando A nuestra ciudad Entonces entender También ellos Por qué Y cuáles han sido Esos motivos Para seguir apostándole A nuestra ciudad Y a nuestro territorio En manera de inversión Contaremos también Con Metropolitan Touring Ellos van a tener El primer crucero Por el río Magdalena Buenísimo Sí Entonces aquí es también Cómo integramos Ese turismo Con el resto Del departamento Y con la región Caribe Va a ser un crucero Que va a pasar Por Cartagena Por Palenque Por Monpox Inclusive llega A Barranquilla Entonces es una integración Regional Que tenemos Con ese proyecto Diferente Y a sacarle Jugo Más jugo A ese importante Fluente Que hay aquí En esa zona De acuerdo Y bueno Y uno de los temas Más relevantes En este momento También es Bueno si queremos Seguir impulsando El turismo sostenible Esa infraestructura Que soporte Esa llegada De nuevos pasajeros Que son en el aeropuerto Entonces aquí vamos A tener La visión Sobre el actual aeropuerto Y su proyecto De expansión Del aeropuerto Rafael Núñez Que creo que es muy importante Y hay un interés No solo a nivel regional Sino nacional Y también Del nuevo proyecto Que se visiona En Bayunca Del nuevo aeropuerto Entonces Aquí vamos a tener También La oportunidad De escuchar Los dos El actual aeropuerto Y este nuevo proyecto Que se visiona Para Cartagena y Bolívar Hay potencial En la ciudad Para eso Pero bueno Eso también Requiere de Voluntad política Para sacar adelante Los proyectos De acuerdo Bien Otro de los paneles Y ese se va a dar En la tarde A partir de las dos De la tarde Del ecosistema productivo Y la consolidación De Cluster En Cartagena ¿Por qué La necesidad De agrupar Digamos Toda una cadena En ese caso Digamos Logística Para Para la sostenibilidad O digamos Para mejorar Digamos Las capacidades Bueno Ahí precisamente En la jornada De la tarde Vamos a tener Lo que es una rueda De inversión Y una rueda De relacionamiento Y esta última parte De la agenda académica Entonces en la rueda De inversión Invitamos Y en su momento Hicimos una convocatoria A todas las personas Que tuvieran proyectos Para poder Hacerles ese enlace Con los fondos de inversión Que están buscando inversión La rueda de relacionamiento Que desde la Secretaría De Hacienda Del distrito Están liderando Y como comentaba La agenda académica Que va a girar En torno Con Directamente Desde la Secretaría De Hacienda De desarrollo económico Todo lo que tiene que ver Con los encadenamientos Productivos Y los clústeres Que también lideran Desde la Cámara De Comercio De Cartagena Bien Estos proyectos Que mencionas Cuántos hay Cuántos van a Digamos A participar En esta rueda De relacionamiento En este momento Y qué posibilidades tienen Ok En este momento Tenemos inscritos Actualmente Unos 18 proyectos De inversión Son proyectos Estructurados Que tienen Pues ya Un monto De inversión Muy específica Un modelo De negocio Que son Ya están listos Para sacar del horno Para sacar del horno Exacto Porque muchas veces Llegan ideas O iniciativas Realmente el punto Para poder sentar A un proyecto Con un fondo De inversiones Cuando ya el proyecto Está estructurado Ok Así es Bueno Para finalizar Se nos está Terminando el tiempo ¿Dónde se pueden inscribir Y quiénes pueden participar? Que repito Es de manera gratuita ¿No? Así es De acuerdo Quiero hacerle La invitación A todos los que nos Están escuchando Estudiantes Empresarios Todas las personas Jóvenes Que estén interesados En estas temáticas De ciudad Académicos En fin Es abierto Al público En general Se pueden inscribir En www.investincartagena.com Esa es nuestra página web Y bueno Es el martes 22 Desde las 8 de la mañana En el Hotel Intercontinental De Cartagena Y es hasta las 5 de la tarde Dos jornadas Con varios paneles Interesantes Que aquí ya les Acabamos de contar Investment Summit 2022 22 de noviembre Gracias María Camila Directora Ejecutiva De Investing Cartagena Y Bolívar Por contarnos Todo eso Y contarnos también Todo el panorama De inversión En la ciudad Y el departamento Muchas gracias Muchas gracias a ti Y ahí del canal Cartagena Por este espacio Y a todos Y todas ustedes Gracias por estar Al pendiente De este contenido Recibimos Todos sus comentarios A través de nuestras Diferentes redes sociales Ahí los estaré Leyendo Muchas gracias Nos vemos En una próxima ¡Gracias!